¿Cómo se va a dar al exalcalde de Reynosa? Sí, claro que sí, Manuel Garza González fue un reinozense destacado, un reinozense extraordinario, un reinozense que cambió el rostro de Reynosa y también fue parte fundamental de la política nacional por muchos años, por muchas décadas y una persona que ha sido reconocida aquí en Reynosa, en Tamaulipas y en toda la República Mexicana. Yo tengo el gran privilegio de llamarlo tío, siempre la voy a recordar con mucho afecto, una persona del que aprendí muchísimo de política, pero bastantísimo de política y una persona que yo llevo presente todos los días en mi servicio como servidor público. Entonces es alguien que reconozco, alguien que aprecio, de alguien que aprendí bastante y bueno, no nomás fui yo, fueron muchísimos mexicanos que aprendieron de él y que creo que merece este tributo que, bueno, es muy merecido y algo que nos da muchísimo gusto. ¿Se dará el próximo año? Quisiera hacerlo el próximo año para que sea un tema importante, algo que aquí se ha reconocido junto con toda la familia y de esa manera podamos recordar a este extraordinario reinozense. Gracias, señor Cali. Gracias.